La bicicleta en pies de Leticia Esquer se impuso en el desafío modal, actividad promovida por diferentes organizaciones dentro de la semana de la movilidad. La iniciativa consistió en recorrer en diversos vehículos el trayecto entre el TEC de Monterrey y el laboratorio de la ciudad de la Universidad Regiomontana en la zona centro. Desde pronto es complejo tener un espacio en el que no estemos en situación de vulnerabilidad en la calle, pero fuera de eso todo bastante bien. El desafío modal constó de un recorrido de 5.6 kilómetros, pero según el medio de transporte usado fue la experiencia arrojada. Contrario a lo que se esperaría, la bicicleta fue el vehículo que en menos tiempo hizo el recorrido, mientras que quien lo hizo a pie tardó hasta una hora en llegar. Nos tocó una desviación, lo que agregó tres minutos a la ruta, cuatro minutos, y muchos baches, le sacamos de vuelta bastantes baches, de hecho, en algún punto una morra se me iba a chocar por activar un bache. En esta ocasión participaron también Pueblo Bicicletero y el laboratorio de la ciudad de la Universidad Regiomontana. Y aunque en bicicleta arrojó menores tiempos y cero contaminación, los participantes criticaron que las inversiones públicas no se orienten a circuitos para garantizar la seguridad. La invitación está hecha para quienes quieran probar otros medios y conocer nuevas realidades.